Tengo la teca en el Tengo la teca en el Tengo la teca en el work Tengo mis temas en work Tengo la teca en el work Sigo fluido como el rock Hago las penas, pastillas y alcohol Pero no hay sonidor Quiero ser millos y sin la mansión Mucha preocupación Quiero soltar la glock Prefiero a Jordan y no a Louis Vuitton Seguimos so high Nos hicimos dueños del juego Ahora nos ven en alta calidad Me quedo ojo frame Desconectado, encerrado, puesto pa' grabar Venido del trap, estamos blés y no importa nada más Tengo cerebro, prendido fuego, pienso en facturar No, hay nada más 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 Tengo la teca en el work 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 Tengo la teca en el borde